¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Aleluya, mi querido amigo y amiga! ¡Oh Dios! De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5.3 Dios nos fortalece cada día para poder esperar, mi querido amigo y amiga. Sí, Señor. Muchos desearían ver lo más pronto la solución o la respuesta a todas sus necesidades y en vez de esperar, se desesperan o se desaniman al punto de decir, ¿hasta cuándo esta situación? Porque se les olvida entregar sus cargas a Dios en oración y de buscarlo de todo corazón y así poder tener descanso y poder seguir esperando la respuesta de Dios. ¡Sigue orando! Ya que la oración te ayuda a descansar en medio de la necesidad y te da fuerzas para poder esperar la respuesta. ¡Que Dios nos bendiga! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! Gracias por ver el video